Durante los meses de julio y agosto se desarrollaron variadas actividades culturales y recreativas en el municipio, siendo las comunidades las más favorecidas. En la playa tuvo lugar el cierre del periodo estival, espacio en que se reconocieron los organismos con mejores resultados, entre ellos el índere, cultura y comercio. A pesar de la difícil situación económica que atraviesa el país, el territorio organizó un programa de actividades digno para la etapa veraniega. Humberto Arzuaga, en directo.